Y en mi parte sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Oye, 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 oye Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Mami Si estás aquí No quiero vida si no es contigo Con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es No quiero vida si no es Ay, mami Ay, mami Ay, perdón Las horas no me salen Están presas en mi corazón Y tú lo sabes Que te quiero a ti No necesito a más nadie Ey, ey Pal de llamada al celular Y tú no me contestas Mensajes al día Mensajes al día No tengo respuestas Me dañó la mente Me dañó la mente por saber Qué tú piensas Tú eres para mí Tienes que darte cuenta Lo que te pensé No se puede contar La foto mental No la puedo borrar Que me hiciste tú Que no puedo soltar Tengo presas en mi corazón En ti Como fue que antes no te vi Ay No quiero vida si no es Contigo Con, contigo, ey Contigo Con, contigo, ey Contigo Con, contigo, ey No quiero vida si no es No quiero vida si no es No quiero vida si no es Mami, mami 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 Lerga y pinche Ey, qué respeto De Karen No quiero vida si no es Contigo Con, contigo, ey Contigo Con, contigo, ey Contigo Con, contigo, ey Mami, 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 ey No quiero vida si no es Contigo Con, contigo, ey Contigo Con, contigo, ey Contigo Con, contigo, ey No quiero vida sin un beso No quiero vida sin un beso